Este jueves será el Estado de la Nación 2024, el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso para presentar su agenda. Una locución muy particular, según expertos como Gaja Pellegrini. En medio de una intensa campaña presidencial contra el republicano Donald Trump, el mandatario tendrá que disipar las preocupaciones sobre ser demasiado viejo para la presidencia. Lo que realmente la mayoría de la gente y los votantes van a buscar casi ni siquiera ser contenido, sino más bien qué tan fuerte va a aparecer en términos de cómo comunica lo que dice. Para analistas como Tevi Troy, el presidente subrayará que la economía se recuperó gracias a él. Tiene que encontrar maneras de explicarle al pueblo estadounidense para que se sienta cómodo, para que luego diga tal vez estoy bien. Las ayudas congeladas a Ucrania, terminar la guerra en Gaza y enfrentar rivales como Rusia, China e Irán son temas de agenda internacional que Biden podría mencionar. Y cómo van a tener que intentar convencer al Congreso para que proporcione financiación a Ucrania. Y también responder a la pregunta de cómo ayudamos a Israel sin alentarlo a utilizar un nivel de violencia que no podemos soportar. Según Diego Batisteza, América Latina difícilmente estará en la agenda. Pero la cuestión de cómo abordar la crisis migratoria en la frontera sur tendrá su relevancia. Deberá armonizar su discurso con respecto a la dureza del cierre de la frontera sur con las oportunidades que se pueden ofrecer a aquellos latinos que ya se encuentran en Estados Unidos. Esto será fundamental para poderse garantizar el voto y la simpatía de los latinos que ya se encuentran en Estados Unidos. Los analistas consultados coincidieron en que este discurso de Biden podría tener un fuerte impacto también en el resultado de las elecciones presidenciales en noviembre, si Biden convence a los votantes que él es aún la persona apropiada para el cargo. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.